Hola, soy Linda María Mendoza Narvárez, egresada del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, Vicerrectoría Regional Sur 1 y Minuto. En el año 2018, se inicia el proyecto Ecno Vinos, con la misión de crear una nueva cultura vinícola artesanal en el departamento de El Huila, con vinos de alta calidad, que lleven a los interesados a vivir experiencias sensoriales. Para eso se utilizan frutas autóctonas como la chalupa y algunas frutas cultivadas en el departamento, como son la uva isabela, la piña, la fresa, el tamarindo, la guayaba, la sandía, el agrás y la moja. Y otros como son el cacao, el café y la flor de jamaica, de igual manera la miel de abejas, apis, y próximamente el vino de miel de abeja, angelita. En el año 2019, sacamos al mercado el vino de frutos rojos. Está compuesto por cinco productos que son mora, fresa, agrás, flor de jamaica y uva isabela. Para los procesos de elaboración de los vinos artesanales, se manejan equipos y materiales como son refractómetros, peachímetros, mostímetro, termómetro digital, probeta de vidrio y levadura para vinos. La primera fermentación se lleva a cabo en cubas de acero inoxidable de 130 litros y 290 litros de capacidad, donde utilizamos la levadura Sacharomises bayanus y la Sacharomises cerevisar. Ya en la segunda fermentación se utilizan barriles de roble americano con capacidad de 220 litros y barriles de acero inoxidable de 30 y 50 litros de capacidad para los vinos claros. Los vinos salen al mercado en botellas de vidrio de 750 mililitros, color verde y ámbar. Se utiliza un corcho natural recto y una cápsula termoencogible. Nos encontramos ubicados en el corregimiento de la Ulloa, en el municipio de Rivera, departamento del Huila. En Facebook nos puedes encontrar como etnovinos y en WhatsApp nos ubicas en el número 313-406-3070. Comunícate con nosotros y vive una experiencia sensorial inolvidable. Comunícate con nosotros y vive una experiencia sensorial inolvidable.